Yo venía viajando, viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera, ay se fue y me dejó llorando Y al llegar a la carretera, se fue y me dejó llorando Ay es que me duele, ay es que me duele, ay es que me duele 039, 039, 039 se la llevó Ay es que me duele, ay es que me duele, ay es que me duele 039, 039, 039 se la llevó ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, pa' que me acordara de ella! ¡Ay, es que me duele! ¡Ay, es que me duele! ¡Ay, es que me duele! 039 039 ¡Se la llevó! 039 039 ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Oye, los bajos, los bajos! ¡Oye, presidente! ¡Sí! ¡Ay, vay a agrupar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós!